A pesar de las altas temperaturas de este verano 2018, en el Ángel Copiloto no nos tomamos vacaciones y te seguimos presentando los nuevos modelos que las empresas incorporan a nuestro mercado. Hoy vamos a probar juntos la nueva Motomel Escua 150 versión 6. De modo a que los invito a que se pongan el casco y nos acompañen a realizar una breve travesía para probar esta nueva Motomel Escua 150 V6. Fiel al estilo del Ángel Copiloto, tratamos de mostrarte en todos los programas los nuevos productos que están disponibles en nuestro mercado. Hoy vamos a probar juntos la nueva Motomel Escua 150 V6, que con su renovada línea y su ya conocido motor de 150 centímetros cúbicos, ha sido elegida por muchos motociclistas como la fiel compañera para todos los días. A través de la renovación constante de todo su line-up, la empresa La Emilia, representante de la marca Motomel en nuestro país, pretende mantenerse como una de las marcas líderes en el mercado nacional. Y para completar la renovación de la saga Escua, Motomel renovó a la hermana menor de la familia, la Escua 150 en su sexta evolución. A pesar de ser uno de los modelos más exitosos de la marca, en 2017 la Escua 150 se presentó totalmente renovada, tanto en la parte estética como en algunos aspectos mecánicos. Con nuevo diseño de carrocería, gráficas más actuales y un nuevo motor con eje balanceador, Motomel avanza otro paso en las Enduro Urbanas de baja cilindrada. El frente incorpora ahora una máscara de diseño más agresivo y un nuevo grupo óptico halógeno de excelente desempeño. Un punto a favor si tenemos en cuenta que es una moto de uso mixto. El tanque de combustible también ha sido rediseñado al igual que los deflectores laterales, que mejoran la circulación del aire, optimizando así la refrigeración del motor y por supuesto armoniza aún más con la fluidez de las líneas de la carrocería. El panel de instrumentos también ha sido renovado, brindando toda la información necesaria para la conducción segura de la moto. Combina un velocímetro análogo con un cuadrante auxiliar que contiene los testigos luminosos de carga de alternador, luz baja, luz alta, giros y marcha en granada. Un detalle a destacar en esta nueva versión es la incorporación de giros con tecnología LED, que mejoran mucho la visión tanto de día como de noche. Algo importante en cuanto a la estética como también a la seguridad en uso urbano. Los espejos retrovisores son más modernos, pero algo pequeños para tener un panorama completo de lo que sucede a nuestras espaldas. Estructuralmente los cambios no son radicales, pero se ha mejorado la suspensión para un funcionamiento más equilibrado, sobre todo en el uso off-road de la moto. En cuanto al monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos que equipa a la escúa, se le ha incorporado un eje rotativo balanceador que atenúa las vibraciones a alto régimen, pero no las elimina totalmente, sobre todo más allá de las 6.000 revoluciones por minuto. Aunque al motor no le sobra potencia, esta es muy fácil de administrar gracias a una caja de 5 velocidades bien relacionada y una relación de transmisión acorde al rodado y potencia de la moto. Los frenos de la escúa son de correcto funcionamiento y detienen a la moto en una distancia lógica, sin vicios y sin reacciones extrañas, teniendo en cuenta que la moto calza de serie en neumáticos de uso mixto y tiene un peso de 136 kilos en orden de marcha, es decir, con fluidos y combustible. Música Vamos a conocerla ahora un poco más a fondo en su ficha técnica, que dice que su motor es un monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, de 150 centímetros cúbicos, caja de 5 velocidades, una potencia declarada por fábrica de 11,4 caballos a 8.350 revoluciones por minuto, su velocidad máxima indicada por su velocímetro es de 110 kilómetros por hora, el consumo promedio en uso mixto es de 4 litros cada 100 kilómetros, el embrague es manual en baño de aceite, el arranque es combinado, eléctrico y a patada, el encendido es electrónico por CDI, su peso en seco es de 122,5 kilos, su tanque de combustible es de 11 litros, la suspensión delantera está a cargo de una horquilla hidráulica convencional, mientras que la suspensión trasera es un mono amortiguador del tipo mono-job con resorte regulable, el freno delantero es de disco mordidos por pinzas de un solo pistón y el trasero es de tambor de expansión de cinta, el rodado delantero es de 2.75 x 21 y el rodado trasero es de 4.60 x 18, disponible en colores rojo, negro, blanco y azul, su precio aproximado en el mercado es de 25.000 pesos. La nueva Motomel Scuba se desempeña correctamente en asfalto, pero muestra sus mejores virtudes en terrenos desparejos, debido a su largo recorrido de suspensión y su generoso despeje del suelo. A pesar de sus 150 centímetros cúbicos, se mueve con agilidad y reacciona enérgicamente en trepadas o cruzando vados y distintos obstáculos. Por supuesto, para el manejo off-road hay que mantenerla en marchas bajas y en alto régimen de giro del motor. Por último, el chasis es el robusto y clásico multitubular en acero, similar al de toda la gama Scuba, una fórmula sencilla y efectiva a la vez, que destaca por su rigidez, sobre todo cuando exigimos a la moto fuera de camino. Como detalles a destacar podemos hablar de una estética muy actual, una luz delantera de óptimo desempeño, un funcionamiento equilibrado en uso mixto, el buen tarado de sus suspensiones y por supuesto un precio muy competitivo. Como detalles a mejorar, es muy básica la información del tablero y se sienten vibraciones más allá de las 6.000 revoluciones por minuto. Bueno, qué decir de la nueva Motomel Scuba 150 V6 que no hayamos dicho en otras versiones. Una moto que se caracteriza por su versatilidad, sobre todo a bajo costo. Desde los neumáticos que equipa de uso mixto hasta el largo recorrido de suspensiones la convierten en una moto muy polivalente. Y destaco siempre el ítem economía porque es una moto de bajo costo, de bajo costo también de mantenimiento y por sobre todas las cosas, muy confiable. Así que bueno, todo lo bueno que ya conocíamos de la Motomel Scuba 150, renovada en esta versión, sigue teniendo la calidad y el funcionamiento que Motomel ya nos tiene acostumbrados con la línea Scuba. Así que bueno, por nuestra parte solo resta agradecerles a ustedes por estar como siempre del otro lado del televisor, a la empresa Motomel que nos provee una unidad cero kilómetro cada vez que hace una renovación o un lanzamiento, a la gente de Vértigo Argentina que siempre nos provee muy buenos cascos para este tipo de motos y también a la gente de ATM Compañía de Seguros que siempre nos está cuidando cuando estamos sobre la moto. A todos ellos muchas gracias y a ustedes hasta la semana que viene. ¡Gracias!